Vegeta molesto con esto, resulta ser que el mismo Vegeta777 hace un par de días que este mismo nos mencionó y dijo lo siguiente por unos cuantos tweets el cual dice Que yo me pregunto, tu eres padre y ves a gente hacerse fotos con alguien por la calle En que momento si tu hijo te dice que se le apela quien será esa persona, le medio obligas a hacerse la foto La culpa no es del chaval, es del padre que es bobo La cara del niño en la foto imagino sería algo así O sea que no te conocía pero porque vio a otros tomarse fotos contigo, obligó al hijo a tomársela Correcto, y es que resulta ser que el mismo Vegeta estuvo por Madrid ya que fue a visitar a su familia Y este mismo estuvo en zonas públicas en las cuales varias personas aprovecharon para tomarse fotografías con el mismo Vegeta Y fue ahí que ocurrió esta misma situación con el padre No es poco extraño ver algo así, de hecho es muy común verlo pero pues bueno precisamente obligar prácticamente al hijo a tomarse una fotografía no es tan usual Lo que si llega a ocurrir es que personas por el simple hecho de que están viendo que otra persona se está tomando fotos con una persona Y hay una multitud ahí pues esta persona aunque no conozca la persona con la cual se están tomando fotografías Decide ir mismamente a tomarse una foto para no ser excluido Y pues bueno precisamente si es alguien muy famoso pues aprovechar precisamente para tener una foto A pesar de que esta persona no conozca el trabajo que hace el famoso en ese momento Shogas explica la situación de Johan Pues resulta ser que el mínimo Johan está hospitalizado ya desde hace varios días que nos mencionó precisamente esto Sin embargo el día de hoy nos pone este tweet el cual dice Me han dado de alta, estoy en mi puta casa, eso sí, sigo con la boca hecha un cristo Mañana nos vemos y os cuento Señores ¿Qué tal? Bueno ya sabéis que llevo unos días desaparecidos no es porque me esté tocando los cojones Sino porque yo he pillado una infección grandísima ha venido además de la puta nada o sea ha sido increíble No puedo hablar mucho como podéis ver no puedo abrir mucho la boca tengo la boca llena de putas llagas Yo hoy ya pensaba que podía hacer directillo y hacer vida normal y corriente porque estoy amargado De estar todo el puto día en el sofá sin hacer prácticamente nada Yo no tengo fiebre ni nada ya me encuentro bien de lo que es energía y tal Pero me levanto hasta mañana y tengo la boca que eso da pena, eso da pena verlo Tengo unas llagas gordísimas por encima de la muela, por todos lados de la boca Cada vez que trago, cada vez que hablo me estoy jodiendo la vida Salivo como un puto burro en una feria o sea espero que se me pase la mañana y que ya pueda hablar Pero el mismo Shokas precisamente nos adelantó junto con una llamada que tuvo con el Rubius De qué es lo que le pasaba al mismo y yo Juan y esto fue lo que nos mencionó Tuve una infección bacteriana de mil pares de cojones Básicamente lo que le pasó fue, él se sentía mal, se sentía mal, tenía unos días mal Y estaba con más y aquí en Madrid y estaba jodido y tal, bueno sin más Hasta que llegó un punto en que estaba tan mal, pasados dos días de malestar general que fue al médico El médico le dijo que debía tener amigdalitis o algo así Pero que no estaba muy seguro y le dio antibióticos Se tomó los antibióticos y a los dos días seguía igual de mal Y encima le entró una infección en la boca de mil pares de cojones ¿Pero ha dejado por esto mismo o no? Él no sabía por qué era, estaba con antibióticos, estaba súper débil, estaba reventado Y encima con una puta infección en la boca, entonces se fue a urgencias Bueno, bajó a malo y se fue a urgencias Y en urgencias le dijeron que los antibióticos le habían bajado las defensas Como nos hace a todo el mundo, pero te sirve para matar Pues una bacteria dentro de tu cuerpo, pero no había ninguna bacteria En principio no debería haber ninguna bacteria, o sea que le dieron antibióticos Y correctamente le bajaron las defensas y hizo que tuviese una infección en la boca Porque, bueno, pues por estar jodido ¿Sabes? Por estar jodido no es una puta infección Entonces ahora está jodido con una infección en la boca sin prácticamente poder comer súper débil Intentando recuperarse de una enfermedad o algo así que no sabe lo que es Paula contra el Millor Pues resulta ser que este streamer Paula Ya lleva unos cuantos piques con el mismo Millor Desde hace varias semanas Recordemos que el propio Millor en un directo le mencionó Que Paula cada vez que llega a poner un tuit Dando su opinión es una mierda Que no puede creer que antes Paula era fan del Millor Y que ahora sea tan extremadamente tonta Algo así, algo similar dijo Pero el caso es que la misma Paula Pone un tuit el día de ayer Imagínate ser la novia del Millor Y venir a pedirme una foto haciéndote pasar por mi fan Para probablemente enviársela XD O sea, bueno, aquí no hubo pruebas de nada Simplemente fue un tuit que puso la misma Paula Es que varias personas le empezaron a mencionar Que estaba mintiendo Que no era cierto Que cómo es posible que el Millor tuviese novia Si al final de cuentas no tienen ni amigos Y luego Paula pone Gracias a todos he visto mucho apoyo IRL Y como me suelen quetear por redes No sabía que tanta gente me tiene aprecio Me ha encantado conoceros Ojalá coincidir con todos en un futuro Habéis sido un amor conmigo Y os lo agradezco un montón Y es que es el tracer que Paula precisamente estuvo En un tipo meet and greet, algo así Y es ahí que saca precisamente lo de la novia de Millor Que le pidió una foto Sin embargo Paula comenzó a ser geteada por esta misma situación El streamer más grosero con una seguidora Resulta ser que un streamer El cual es de la comunidad angloparlante Hizo un directo hace un par de días En donde mismamente estaba hablando con sus seguidores Haciendo just chatting Algo tranquilo, ¿no? El cual este streamer se llama We found the body Y es que resulta ser que una seguidora llamada Alicia A raíz de una pregunta que le hizo este mismo streamer De donde se encontraba Ella primero quiso evadir la pregunta Pero después respondió con sinceridad Mencionando que su madre pues había perdido la vida Algo que el streamer mencionó Y dijo tal cual las siguientes palabras Es viernes y no vamos a hablar de eso en mi directo No te he preguntado No te he dicho que me dijeras algo tan corto rollos La etiqueta en asambleas públicas Cuando te preguntan por ti Y estás pasando por un mal momento Lo que debes hacer es decir Estoy bien o sabes que lo superaré No hablar de una noticia traumática así Decir estoy sobreviviendo es una buena opción Pero este tipo de noticias no es necesario contarlas Repito esto a raíz de que este mismo streamer Le preguntase que dónde se encontraba Y esta chica pues simplemente Se sinceró con esto A lo que bueno la misma seguidora Decidió ponerle un comunicado Mencionando que en parte tiene razón el streamer Pero que sin embargo Este fue quien le preguntó por su situación Dejando precisamente a este streamer Como una persona muy poco empática Así que bueno Es lo que hay en cuestión respecto a este tema Dallas y Lizzie terminaron Resulta ser que el día de ayer Se hizo tendencia el nombre de Dallas y de Lizzie En Twitter Esto a raíz de que hace dos días El mismo Dallas pone un tweet El cual dice Bueno tengo que deciros una cosa Que me hace muy feliz Y es que tengo novia No es solo decir muchas cosas Sobre mi vida personal Pero esto es algo de hace dos semanas Y estoy muy ilusionado y feliz Y también muy enamorado Esto era todo por ahora Gracias Y es que bueno Varias personas se empezaron a suponer A raíz de este tweet Que había terminado con Lizzie Relación la cual duró Más de seis años Si no estoy equivocado Por lo que precisamente Dallas y Lizzie Al estar tan juntos Que de repente hayan terminado No les cuadró a muchas personas Por lo que muchos Empezaron a mencionar Que muy seguramente Se trataba de algún troleo De Dallas y Lizzie Y que realmente siguen juntos Pero sin embargo Dallas pone un tweet En el cual dice Porfa Dejen a Lizzie vivir tranquila Dejen de mencionarla En cada post Porfa Les digo en serio Dejen a Lizzie vivir tranquila Tiene derecho a vivir su vida Como quiera Yo la quiero mucho Pero ya dejen de mencionármela En cada post No puedo decir nada Sobre mi novia Sin que la mencionen Todo el rato Soy muy feliz Espero que ella también Así que bueno Realmente Dallas y Lizzie Terminaron No lo sé Debido a que apenas Hace dos semanas Fueron captados juntos Por medio de una foto Que tomó la madre de Dallas Y pues ambos siguen Precisamente juntos Pero sin embargo Dallas Se va a suponer Como que tiene otra novia No lo sé Si esto será cierto Si será una troleada Repito Es una situación Bastante extraña Bastante curiosa Cuanto menos Pero puede ser que Pues simplemente Dallas haya terminado con Lizzie Y actualmente está saliendo Con una persona O simple y sencillamente Continúa con Lizzie Y todo esto es un troleo ¿Quién sabe? La verdad Se anuncian los nominados Oficiales a los premios ESDAN Y este causa polémica Resulta ser que el día de hoy Gref ha lanzado Presente cuáles son Los nominados oficiales De las premiaciones De estos ESDAN De esta edición 2023 Que se realizarán Aquí en México En las próximas semanas Pues bueno Hemos visto presente Los nominados A mejor streamer del año Mejor VTuber Mejor clip Han estado todas Estas nominaciones Que las propias personas Fueron votando Por medio de Reddit Esto puntuándolo De manera positiva Los nombres De cada creador De contenido Que se iba poniendo En una lista O también votando De manera negativa Para que los nombres Fueran bajando de posición En los comentarios De las nominaciones Que se hizo De primera instancia Pues ahora resulta ser Que el mismo youtuber Javi Oliveira Se ha quejado Y ha llamado Que es un fraude Básicamente A los premios ESDAN Esto por la categoría De cobertura informativa Ya que Javi Nos menciona Que en cuestión Él tuvo que haber entrado Precisamente En esas nominaciones Ya que en las propias Votaciones Que se hizo Este si lograba Entrar en la posición En la cual se encontraba Su nombre En esta lista De votación Y 10 Javi el canijo Alias Javi Oliveira Pero es que abajo está nudo Es un fraude total O sea Lo tenéis aquí Podéis meteros todos Si queréis Lo tenéis aquí Pero es que es más Si tú vas bajando A lo mejor ya están borrados Pero sí Están borrados seguramente Porque la verdad Mira aquí hay otro Javi Oliveira Con 16 O sea Si tú vas bajando Javi Oliveira Está más veces Con otros nombres Por ejemplo Con Javi Oliveira Y con Telesalseo O sea Literalmente incluso Yo estaría en el 8 Seguramente Entre el 7 Y el puesto 8 Aun con el sistema De puta mierda Y con todos los fans De esta gentusa Votándome en negativo Aun con eso He entrado Aun con eso He entrado yo Literalmente El ganador de esa categoría Seguramente hubiera sido yo Es un puto fraude ¿Sabéis por qué me han echado? Pues porque Yo defiendo a Dallas Cuando creo que tiene la razón Y no me sumo a la turba Porque yo si Gref Es un asqueroso Que se tira peos En los directos Y no me hace gracia Lo expongo Porque yo saco un vídeo Que Gref me intentó tirar Con strikes También por otra parte Pone el ejemplo De como youtubers Como Turbo Plant O Nauter Play Que también fueron votados Por las propias personas En esta categoría De cobertura informativa Estaban en puestos Más altos que él Pero aún así No los desearon invitar Cuando el mismo Jordi Wilde Con su podcast Sí que fue nominado Sin hacer directos Incumpliendo con la precisa norma De que se crea contenido Directamente De hacer directos Los premios en la no sirven Lo primero es eso Lo primero es que aquí Estaba yo dentro Y tú dices Bueno el Nauter y el Turbo Plant Los han dejado fuera A Nauter y el Turbo Plant Los han dejado fuera Porque se supone que no es contenido De string Atentos a esta El de 1-1-3 El de Nielo Hedda No sé si es contenido en string Pero de momento Aquí que yo sepa El de Wilde Project No es contenido en string ¿Por qué Nauter Play y Turbo Plant Se quedan fuera? Porque no son contenido en string Y de Wilde Project Lo meten Porque esto es un fraude Familia Esto no es oficial Esto es The Grefg Y de los que le caiga bien a él Y de los que le coman la polla a él Esto es un tongo total Esto no es real A ver Que tú puedas hacer con tu evento Lo que te dé la gana Pero que no os creáis Que esto es de la comunidad Ni que son premios merecidos Ni que el mejor string del año Es el que diga los Enland Ni que el mejor podcast Es el que digan los Enland No Esto es un premio que da The Grefg Fraudulentamente Que os quede bien claro Y que no quede en el olvido The Grefg Ardido conmigo Porque le hago vídeos Cuando la lía Y porque coge el coche Y se pone follado A liarla con el coche Por las calles de Andorra Que no le interesa Que eso tenga repercusión ¿Vale? Me ha sacado Decir fraudulento no es muy fuerte Aquí lo tienes en la RAE ¿Vale? Acción contraria a la verdad Y a la rectitud Que perjudica a la persona Contra quien se comete Si queréis ponerle otra definición Si queréis ponerle otra definición Ponérsela a ustedes Yo le diría fraude Y si quiere que me demande Cuando él quiera Y vaya comunicado en su directo de tweet Que no va a asistir a los premios Parece que no está muy contento Es un fraude Literalmente Ya Es que lo tenéis aquí el enlace ¿Vale? Lo tenéis el enlace ¿Vale? Es que no es que lo estoy inventando yo Es que lo podéis ver ustedes O sea Aún ya Aún ya con el sistema de reportes Este El sistema de puntuaciones Este raro que pusieron Que lo pusieron para beneficiarse Y para que salieran solamente De chavales Aún con eso Quedé dentro Sabemos que Javi es de los youtubers Que suele ser bastante crítico Con The Grefg Y esto posiblemente haya influido Muy seguramente influyó Totalmente En que no se pusiese mismamente En estas nominaciones De los CESLA Puede ser que se llegue a decir Que Javi Oliveira como tal No es un canal informativo Que es de críticas Pero a ver Su canal de Javi el Canijo Si suele hacer críticas Por medio de la información Que está dando Pero aún así Una cosa no quita la otra Y de hecho Si ese es el caso Pues uno de los nominados Que es el Tartaja Ha mencionado Que él no viene a informar Que él viene a opinar Sobre las polémicas Que acontecen En el mundo del streaming Así que ese argumento No sería válido Seguramente Como mencionó el propio Javi Pues sí Seguramente no entró En estas nominaciones Porque simple y sencillamente Por las críticas Que le ha hecho a The Greve Este no decidió Simple y sencillamente Nominarlo Pero en fin Ustedes que piensan de esto Ya saben que lo ponen En los comentarios Para saber su opinión Pero en fin Ustedes que piensan de esto Ya saben que lo ponen En los comentarios Para saber su opinión Y ya que ustedes Le hagan opinión importante De todos estos temas Adiós